¿Sabías que ya puedes adquirir una Ovation con la parte trasera plana? Es cuestión de tiempo de que Ovation nos configure esta guitarra en 12 cuerdas, modelo Celebrity y que esté accesible en precio. No mames, al chile, sería imposible tocar a gusto con esta guitarra, no se hace la machaca. ¿Qué rollo, plebios? Les habla su compa Jairo TK Power, están en el canal Matching One de las guitarras. En este video vamos a hablar sobre las guitarras Ovation. Así es, cámaras, me lo han pedido bastante y pues por fin les traigo todo lo que tienen que saber sobre guitarras, docerolas o ovation. Así que, quédate, se va a poner bueno. Aquí les dejo mis redes sociales, ahí estamos a la orden si gustan chatear. También los quiero invitar a que visiten mi tienda en línea por si andan buscando algún accesorio para su guitarra o ya sea que necesiten una buena docerola, bien calibrada, con muchos extras. Por cierto, las guitarras Ovation muy raramente las miras con Bristol. Si lo necesitan, no lo necesitan, quédate que también lo vamos a descubrir, ¿ok? También, compas, esta guitarra la pueden encontrar en mi website y bien mamalona, bien supercargada para que todo mundo se quede. Esa guitarra, ¿dónde la conseguiste? Ah, sí. Bueno, compas, estamos a la orden si se los ofrece algo en mi website, solamente encuentran lo mejor. Pues, dije que iba a estar mamalona la guitarra de hoy, compas, nada más y nada menos que una Ovation 2058. Déjenme saber qué opinan sobre el terminado de esta guitarra, compas. Está impresionante, mate, elegante, guau, no mames, cuántas guitarras hay en el mercado que vienen así de Factory, compas. Nomás conozco esta y la Ibáñez AWU 8412, nomás es algo así. Hey, 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 claro, sin olvidar la famosísima Van Goa. Tengo muchísimas cosas que dejarte saber, que compas, aprender sobre Ovation 2058 y en general guitarras Ovation 2058. Así que, para eso, vamos a tomar asiento, porque se va a poner buena la cosa. Vamos por allá. ¿Te has hecho la pregunta de que si una guitarra Ovation 2058 necesita de un Bridge Doctor? Mi creencia es que sí, camaradas, estas guitarras son muy durables, durarables. Aguanta el machine, son muy duras, pero aún así no están hechas para la atención con cuerdas dobles, compas. Por esa razón, yo incluí esta guitarra a mi colección y me animé a ponerle un Bridge Doctor. Saludos a mi amigo Mark Ronson. Esta guitarra trae un Custom MJB Bridge Doctor, compas. Solamente mi amigo Mark Ronson hace unos trabajazos con estas guitarras, con los quintos, con todo lo que necesite un Bridge Doctor Custom. Y pues, mi creencia es que sí necesita un Bridge Doctor, una guitarra Ovation 2058. No lo crean, vamos a inspeccionar adentro para ver si es cierto que supuestamente trae un Bridge Doctor. No es así, pero les mostraré. Ok, amigos, aquí tenemos esta guitarra Ovation. Esta trae el Soundbook tradicional. Hay Ovation que tienen una tapadera. Fácilmente puedes ingresar adentro de la guitarra quitando la tapadera. No hay otra forma de checar si esta guitarra trae un Bridge Doctor. ¿Cómo se rumora, compas? Yo puedo apostar que no. Más que, trozando las cuerdas, porque nos están estorbando. Y vamos a ver, ahora sí vamos a poder meter el teléfono adentro. Súper obvio, amigos. Aquí no hay ningún Bridge Doctor. Solamente encontramos unos pequeños tornillos de refuerzo. Así que, negativo. ¿Sabías que Jesús Ojeda es uno de los artistas más destacados conocidos por utilizar la marca Ovation? Ovation te ofrece calidad, compas. Si no lo fuera así, Jesús Ojeda, siendo uno de los mejores requintistas, no usara la marca Ovation. Eso nos deja saber que, acústicamente, están chingonas en el estudio. Están pasaditas de lanza. Bueno, yo quisiera saber a cuáles éxitos de Jesús Ojeda han sido grabados con guitarras Ovation. Si tú tienes esa información, déjalo acá abajito en los comentarios que voy a estar leyendo, compas. Dato interesante. Ovation Guitars manufactura guitarras en China, South Korea y en Estados Unidos. Las guitarras con más prestigio que buscan los coleccionistas, las mejores guitarras, son las hechas en Estados Unidos. Las más baratas, las más accesibles en precio, son hechas en China. Lo mejor, lo que está bien chingón, llamamos de calidad también, hecho en Corea, compas. South Korea. Pues bueno, eso te dice que por eso esta guitarra está accesible en precio. Pero aún así, tiene todo lo que debe tener una guitarra Ovation sonadora de calidad, compas. Este modelo 2058. Les muestro las dos guitarras juntas, compas, para que vean lo diferente que son. Súper incómoda. Bastante cómoda. Mismo material. Están hechas de lo mismo estas dos guitarras en la parte de atrás. Bueno, la neta, qué bueno que Ovation pensó en eso. Porque si de algo nos hemos quejado de las guitarras Ovation, compas, es que pues decimos tan redondas de atrás. Fúchila. Que sea una guitarra súper sonadora, súper cara, súper calidad. No nos gusta. Tiene que estar cómoda una guitarra. Porque de nada te sirve una guitarra que suene chingón, pero está de la verga de tocarse, para agarrarse, para detenerse. No. ¿Alguna vez has considerado un Ovation, pero te rajaste porque la tocaste y nomás no se acomodó la guitarra? Yo prefiero que esté cómoda. Y luego que suene bien, y luego que esté barata, y luego que me la regalé. Bueno, sí, mon compas. Bueno, están hechas de lo mismo y pues, no sé, ¿cuál les gusta más? Obviamente van a decir la 2058, van a decir, regálame esa, no la quieres, bueno, ¿qué tal lo que te la voy a dar? Llámatela. Realmente no hay forma de detener estas guitarras con strap sentado, como le estés tocando, compas, a esta guitarra. Se va a estar yendo así, estés flaco, estés gordo, como quieras, no vas a tener una buena experiencia en comodidad. Pero, ¿sabes por qué están hechas de esta forma estas guitarras? Este material que ven aquí, compas, es fiberglass. Muy parecido, hay una tecnología que imita a lo que están hechas las alas de helicóptero, compas. Un material súper duro, así que si tienes pensado enojarte y te quieres chingar el pie, platea una de estas madre, se va a quebrar tu pie, no se va a quebrar la guitarra. Bueno, es a propósito, amigos, todo es para agarrar una excelente acústica. Estas guitarras realmente tienen el mejor sonido acústico que toditas las otras guitarras que hemos tenido aquí en el canal. Compajairo, estás hablando mucho, queremos acción, ya calen las guitarras. Como ya lo escucharon, Ovation no le teme a Te Camine. Se pone al tú por tú, pero veamos qué tal sus amplificadores de Ovation. No puedes esperar menos de guitarras Ovation, una amplificación perfecta en balanceo. Veamos qué sonido tiene. Vamos a irnos con la rola, compas. Esta rola se va a llamar 30 cartas. Te recomiendo usar audífonos. Y el cachito fue abandonado, desde que te fuiste me viste quedó. Y el cachito fue abandonado, desde que te va a llamar 30 cartas. Con el cielo me va chocando, me fue sacando, me fue sacando, me fue al que el corazón. Ya no vendrán, tu recuerdo me crecía mejor, su partidario, hasta los campos me preguntan cuando vuelves. Aquí les muestro amigos, vean, tenemos 2.1 más 2.1 en las guitarras, los demás está todo en cero compás, ningún plug-in, ningún tipo de procesamiento. Entonces escucharon el sonido real de estas dos guitarras, a cual les gustó más. Vean lo bien que se acomoda esta guitarra a mi cuerpo. Y esta 2058 Ovation. No mames, al chile, sería imposible tocar a gusto con esta guitarra, no se hace la machaca. Debes saber que hay unos accesorios para estas guitarras que las vuelven más cómodas. Si te interesa una Ovation por su sonido, pues no dudes en conseguir esta pieza. Algo patentado por Ovation también es su Headstack. Si miras este Headstack, lo más probable que si miras el cuerpo de la guitarra sea una guitarra Ovation. Solamente Ovation tiene este diseño en Headstack. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Pala? Si no, Headstack Pala. Pero bueno, ahí lo tienen. En conclusión, te quiero recomendar una guitarra Ovation 2058 si tú andas buscando lo mejor de todos los mundos. Comodidad. Esta guitarra Ovation no tiene, compás. Sonido. Esta guitarra Ovation no tiene. Accesible en precio. Esta guitarra también es accesible en precio. Bueno, compás. La verdad que no te puedes equivocar con este modelo 2058. Este video ya se está acabando. Muchísimas gracias a todos por llegar al final del video. Espero que haya sido un video entretenido e informativo para ustedes. Si te ha gustado, regálame un like. Suscríbete al canal para más contenido. Nos vemos en el próximo video. Esperemos que Ovation nos dé esta guitarra configuración 12 cuerdas accesible en precio. Estaré bien atento a Ovation. Nos vemos en el próximo video.